Pasa atrás. Las autoridades de Senegal se han negado a acudir al diálogo con los representantes de la Agencia Federal Rusa de Pesca para la liberación de los tripulantes del barco Alek Neidionov. Estaba previsto un encuentro entre diplomáticos rusos y el presidente del Estado africano, un hecho que se suspendió sin ningún tipo de explicación. La Agencia Federal Rusa de Pesca culpa a Greenpeace del fracaso del diálogo alegando que la organización ecologista pedía al gobierno del país africano que fuera firme en lo referente a las leyes de este sector. No obstante, los propios activistas rechazan su implicación en el aplazamiento de conversaciones. Además, la portavoz de esta entidad en Rusia ha calificado de inadecuadas las medidas que han sido tomadas respecto a los tripulantes. El barco fue abordado el pasado 5 de enero por las autoridades de Senegal por faenar presuntamente de forma ilegal en aguas africanas. El portavoz de la Agencia Federal Rusa de Pesca, Alexander Savielev, afirma que los diplomáticos rusos han llevado a cabo un enorme trabajo y disponen de toda la información precisa para continuar con las negociaciones en cualquier momento. No tenemos la posibilidad de prestar ayuda médica a los cuatro miembros de la tripulación que la necesitan, incluido el capitán del barco. Él tiene contusiones en los riñones que las recibió durante el ataque militar. Cabe mencionar que los pescadores rusos trabajan allí en base a los acuerdos intergubernamentales. Tienen todas las patentes necesarias y su actividad allí es absolutamente legal. Tanto el representante del Ministerio Ruso de Pesca como los diplomáticos del país han llevado a cabo un enorme trabajo. Tienen toda la información precisa y están en condiciones de comenzar las negociaciones en cualquier momento. Tienen todas las negociaciones en cualquier momento. Tienen todas las negociaciones en cualquier momento.